11 con 46 minutos, regresamos a nuestro programa, pero esta vez no estamos con el Ceremi, se nos fue, fue a recoger colillas, dijo que estaba chato que la gente votara las colillas en la calle. Sin embargo tenemos a una gran, gran ciudadana, a una niña que está concursando, participando en un concurso de belleza que se llama Mistin Chile 2022. 2022, sí. Y su nombre es... Florencia Valenzuela. ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, felices. Espérate, ponme la cámara general, ella tiene hasta sentada de mismo. Sí, po. Estaba así. No, como uno se esparrama en la silla ahí. No, pero aquí a mí no se me nota porque ando con el pantalón hecho, entonces uno se... Esa es la verdadera sentada de una mano. Ah, sí, es que esta niña sabe mucho de lo que significa ser modelo. Sí, pues. ¿Cómo está, Florencia? Bien. ¿Y usted ya? ¿Contenta? Sí, feliz de estar aquí. Oye, nerviosa con esto. Sí. ¿Cómo nace esta idea de participar en este concurso de belleza? ¿Siempre te ha gustado? Sabemos que estás con tu padre acá, tienes 17 años. Se le cae el orgullo con la mascarilla. Claro, ¿cierto? 17 años, Florencia. Sí. Ya, cuéntanos un poco. Ya, esta idea nació porque yo bailaba en un conjunto filclórico y me invitaron a participar. Y yo siempre quise, de chica, yo siempre soñé con esto. ¿En serio? Sí. Muy bien. Ya, oye, y ya, ¿y cómo fue este proceso? ¿Quién te invita? ¿Cómo se hace este proceso para inscribir? De selección y todo eso. Sí, claro. Sí, me invitó un tío que ya se había manejado un poco en esto y él me fue ayudando de a poquito. Se veía fácil, pero no es fácil. No es fácil. No, porque la caminata con los tacos, que poner las manos, la sonrisa, igual todo es un proceso. Oye, y la sonrisa va siempre, aunque hayas tenido un día, es como trabajar en la tele. Sí, porque tiene que estar siempre, los problemas se dejan a hablar, los problemas personales y tienes que estar ahí dispuesta con la mejor sonrisa. Oye, Florencia, ya pasaste por todo eso. ¿Cuánto es el tiempo de preparación que tienes para...? Bueno, yo tuve más o menos dos meses, porque ya en febrero del 27 es la final, y ahí se decide quién va a ganar y todo. Oye, ¿y en qué está Pantana ahora, Florencia? Estamos en la semifinal. ¿Y tú estás como en la semifinalista? Sí, ya pasé. Oye, pero qué nervios. ¿Y cómo califican...? Había que votar por una página de Instagram, que es Michile Team, y había que darle al corazón, y ahí estaba participando. ¿Va a ser la modernidad? ¿Vivodano? ¿Nada de eso no? ¿Un corazón en Instagram? Sí, sí. Oye, chiquillos, y ustedes que están ahí en el suite, ¿podemos poner la página de Instagram? Sí, Michile Team 2022. Oye, Florencia, cuéntanos un poco de ti también, porque sin duda que el modelaje es una carrera muy bonita, pero ¿qué otros intereses tienes para que la gente te conozca? Después le dé el like a la campanita ahí para que... Ya, la verdad es que el modelaje es una de mis opciones. Sí, claro. Pero mi sueño es ser abogada, derecho. ¿En serio? Sí. Tienes 17 años que pasaste a cuarto medio. El ser. Pasaste a cuarto medio. Ya. ¿Cómo te va en el colegio? Bien. Bien. Ahora me estaba yendo bien. ¿Vas derechito para la universidad a estudiar Derecho? Sí, vamos por Derecho. Bien. Es una buena alternativa. Sí. Y se pueden mezclar las dos cosas, sin duda. Cuéntanos un poquito qué expectativas tienes para este concurso. Por eso tú conoces a las otras participantes, las otras que están en la final. La he visto por redes sociales, pero así en personal. No me ves en el colegio. No. Me han emisteado, dice. No, no, seguimos así, pero no hemos hablado. No, no es correcto. Una estrategia para ganar. Tal. Me imagino que esta estrategia para ir clasificando, porque estás en una semifinal, que ya tú dices el 27, ya es la mañana. ¿Mañana estamos a 27? No, es febrero. Febrero, pues, Cati. No voy a estar tan tranquila la niña casi mañana. Sí, exactamente. Tienes todas las razones, como que hubiese dicho hoy día. Claro. Ya, pero Florencia, a lo que yo voy es que me imagino que hiciste un proceso, un trabajo en conjunto con la familia, con las amistades, para poder mostrar y que votaran por ti. ¿Con cuánto me gusta ya pasabas a una semifinal? Con yo a la semifinal pasé con 454 votos. Mira. Fui la segunda más votada de mi grupo. De tu grupo. Mira, qué bien. Oye, ¿y cómo se lo tomó tu familia esto? Porque hay cierto apoyo, me imagino, ¿no? Ah, sí, mi papá ahí feliz, mi abuelo y mi mamá emocionada. Ah, todos apoyando. Mira, todos apoyando. Y mis hermanos pequeños andaban repartiendo, porque hicimos unos flyers. Ah, repartiendo. Que decía, andábamos repartiendo por talca, pero unos flyers. Y lo andábamos repartiendo, y mis hermanos chicos ahí felices, contentos de andar conmigo. Qué buena. Y bueno, fíjate que hay varios temas que se desarrollan en las personas que participan en estos concursos. Que no tienen que ver solamente con un concurso de belleza, sino que hay habilidades comunicacionales, sociales, que se van desarrollando. Pero, de todo este trabajo que tú has hecho, ¿qué es lo que más te ha costado? Que de hecho, como dices tú, no era tan fácil la cosa, no sabía. Era tan fácil en realidad. En la caminata. ¿Sí? Con los tacos. Acostumbrás las zapatillas de skater. Sí, las zapatillas bajitas y el taco. Eso pasa. Sí, tú usas tacos altos. Uso tacos altos y también uso zapatillas, uso de todo, porque hay que acostumbrarse a eso. Porque fíjate que pasa un tiempo que te dedicas solamente al taco, dependiendo de tu trabajo, después te cuesta bajarte los tacos. Sí, fue difícil bajarme los tacos. Sí, te fue difícil. Sí, me costó. Oye, pero aquí hay un tema súper importante, Florencia. No sé, yo como mamá, y mujer tú como padre. Tengo cuatro niñas. Unas mujeres también acá por este lado. Me imagino que también es un poco complejo, porque estamos hablando que este concurso es para niñas de 12 a 18 años. 19. A 19. 19, perdón. Entonces, estamos hablando de niñas con adolescentes, menores de edad y también juntándose con niñas ya mayores de edad. O sea, estamos hablando hasta 19 años. ¿Cuál es el proceso que siguen ustedes? Te escuché que hay grupos. Sí, hay grupos. Ya. Por ejemplo, las vestimentas. O sea, ¿esto no ha sido así como fuerte en el sentido de que esto se pueda sexualizar? Porque el hecho de que ya vayas con un escote, dependiendo cómo tienes que vestirte, sea un poco incómodo para ti. La verdad es que sí, pero cada una tiene que ir viendo cómo va su vestido. Ya. Dijeron que no tenía que ser como estos que son hasta aquí. No, tenía que ser tapadito, no estar tanto aquí. Es como más juvenil, no tan descubierto. Ya está como más adecuado a los nuevos tiempos. Sí, a la edad. Y a la edad. Ya las niñas, ya que tienen 18, 19 años, ellas tienen otro tipo de vestir, me imagino. ¿Cierto? Ya. Pero yo creo que estos concursos, en la actualidad por lo menos, pretenden mostrar otro tipo de elementos. Esto, fíjate, más allá como del tema físico, que obviamente hay un tema físico, pero de desplante, como dices tú, de trabajo como en escena. Porque esto es una puesta en escena, hay un trabajo casi actoral también, como dices tú, de sonreír, de posar contas de fotografía, de caminar. De sentarte, de comer, de tomar un vaso. Todo eso cuenta porque a cada una le van a dar puntaje, por ejemplo, por la caminata, por mover las manos, como uno mueve las manos, como se expresa. Ya no es tanto como el físico, el 90, 60, 90. Claro. Ya no, eso no va mucho. Tiene que ver con el post, con el posar, digamos, con tu actitud. Como la actitud es la que manda. Exactamente. Florencia, pero yo me imagino que hay unos requisitos. ¿Cuáles fueron los requisitos que les pidieron a ustedes? Porque tú dices, ya no es el 90, 60, 90, pero me imagino que pidieron una altura, pidieron... No, no pidieron altura, no. Solamente pidieron inscribirse, las que querían inscribirse y participar. Y ahí finalmente decidían la gente que votaba a través de las redes sociales. Y mira, llevaron las redes sociales. Qué bueno, qué bueno que ese fue el medio que se está usando. Claro, se quisieron embarcar en estas redes sociales, que es lo que hoy en día se está llevando. Y lo que la lleva, como se dice, y la juventud. El Instagram es una red social que apunta a los jóvenes. Sí, a los niños, sí, muy potentes. Sí, exactamente. Bueno, Florencia, y una vez que ya pasaste a esta semifinal, ¿qué se viene ahora? Ahora se viene con toda la final para poder pasar a la tercera. Ah, van por etapas. Van por etapas de eliminación. Exacto. La primera fue la inscripción, la segunda es la votación y la tercera ahora... Fue la semifinal. La semifinal. Y esta semifinal, ¿sabes más o menos en qué va a consistir? Sí, de nuevo va a ser con votos, pero una app que se llama Missed en Chile. Hay que bajarla y hay que votar, pero esta app hay que pagarla. El voto tiene que ser pagado, ya es diferente, ya no es como por Instagram. ¿Y cuánto tú sabes más o menos? Eso todavía no lo han dicho, porque todavía no terminan los grupos. Ya. Cuando terminen los grupos, ahí uno va a poder votar. Ahí van a dar como todas las instrucciones de que tiene que seguir y todo. Oye, Florencia, y si ganas. ¿Qué pasa si ganas? Si ganas este concurso. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque ya ganaste un concurso que está acotado a Chile. ¿Te gustaría seguir en esto del modelaje? Quizás buscar una carrera más, primero nacional, luego internacional. ¿Te lo has planteado? Porque claro, bueno, si no, yo compro... Y ahí sí gano. ¿Qué hago después si gano? Claro. La verdad es que ya, o sea, no me veo ganando, pero sí me veo dejando bien parado a mi ciudad de Talca. Entonces, y aparte que de esto, si yo llego a ganar, voy a representar a Chile de extranjero. ¿En serio? ¿Y dónde sería eso? No han dicho todavía. ¿Cuándo le gustaría ir al papá? ¿En qué país le gustaría ir al papá que fuera en Estados Unidos, dicen, en Miami? Oye, Florencia, sí, yo creo que uno también tiene ese pensamiento, yo creo que cuando uno participa en el concurso de belleza o en distintos concursos, uno siempre va con esa idea y esa mentalidad de ganar. Para eso vine, a ganar. Pero me imagino que tú también estás preparado mentalmente y exista la opción que no ganes y que lo aceptes como un desafío o como una experiencia. Sí, yo todo este proceso lo estoy viviendo como una experiencia, porque como les dije anteriormente, siempre fue un sueño. Entonces, ahora ver lo que se está haciendo en realidad, ya eso ya para mí ya es ganar. Cada paso ya es un logro, ¿no? Sí, es un logro ya es ganar. Ay, qué bueno. Deseamos todo el éxito, vamos a estar atentos. Nos gustaría, nos gustaría que cuando ganes, cuando ganes, que nos vengas a visitar de nuevo. Sí, de nuevo, encantada. Y que no nos tengas esperando, que no, ahora ya gané, así que no, canal 30. No, y también nos vengas a visitar cuando ya esté esa etapa de la votación. Qué pena que aquí exista esto de bajar una aplicación y tener que, porque te va a limitar quizás mucho. Ya no, quizás no vas a tener más de 400 me gustas, sino que van a ser menos porque no todos van a tener la posibilidad de bajar una app y votar y pagar. Claro, si entiendes, entonces es más complejo, una situación bastante compleja que ojalá que no sea desfavorable para ti ni para todas las concursantes, sino que sea algo favorable y que les vaya súper bien. Así que la invitación queda hecha para ti, para que tú vengas, nos visites, nos sigas comentando. Con tu corona. Claro, claro. Y todo tu proceso. Así que las puertas abiertas, Florencia, para que te vayan a este nuestro programa. Muchas gracias, encantada de venir aquí con ustedes. Que te vayan muy, muy bien y quiero saber, ¿sabes qué? Antes de que dé un mensaje a Florencia, agradecer al papá. Ay, sí. Esos son los padres de verdad, antes de estar ahí, no sé, echado en una lata de cerveza, viendo a los Simpsons, está acá acompañando a su hija, con un apoyo muy cercano. Y eso la verdad es que uno como hijo lo agradece mucho, ese apoyo incondicional. Muchas veces uno no está ni siquiera de acuerdo. Es muy grato. Pero sobreponer o anteponer el gusto o el deseo de los hijos por lograr alguna meta a los personales, la verdad es que es un acto maravilloso. Así que enviamos un saludo acá al amigo que está con el celular. Sí, grabando todo el papá. Sí, muy bien. Le quieres comentar un mensaje a tu gente y también a tu familia. Sí, yo quiero darle las gracias a toda mi familia que me ha apoyado, a toda la gente que me ha apoyado, que se ha dado el espacio de poder votar por mí, por esos mensajes lindos que me han llegado. Así que muchas gracias a toda esa gente y apóyeme, por favor. Gracias. Sí, denle su like acá a Florencia y después, bueno, si hay que gastar 500 pesitos en el Google Play, hay una monedita para poder ayudar también a que esta vecina de Talca cumpla su sueño y su familia también que está apoyándola desde el primer momento. Muchas gracias por eso. Aquí no hay nadie, ¿de San Javier? Pues no sabes tú. No, no van a ir de San Javier. Nadie de San Javier, nadie. De Linares. Ahí está tu oportunidad, Abia, pasaste los 19. No, pues ya hace rato, hace rato ya. Oye, chiquillos, ¿podemos mostrar el Instagram antes de irnos? Sí, vamos con el Instagram de nuevo para que la gente empiece a seguir también esta cuenta en la revisión. Ah, ya, miren, chiquillos, es privado la cuenta. Sí, es privada. ¿Cómo se tiene que hacer acá para poder ya? Ese lo buscamos por mi chile team, ten, se escribe tal cual, así les va a aparecer. A ver, subamos un poquito y tenemos que poner me gusta, o sea, seguir la página, pero dice que es privado. Sí, es privada, la pusieron privada. ¿Y qué se hace ahí? Hay que apretar y esperar que acepten. Lo que pasa es que la pusieron privada donde vienen las votaciones, para que sea un poquito más difícil poder votar. Ah, perfecto, ya. Entonces, mira, nosotros estamos pendientes, ¿ah? Estamos pendientes. ¿Qué pasa con el community manager de Miss Chile? De Miss Chile, está durmiendo. Ya, lo quedamos pendientes nosotros para que podamos ahí después seguirte y también votar. Tenemos un voto más, Flores. Muchas gracias. Bueno, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí vas a tener hartos votos de todo acá, de los chiquillos, de todo. Así que te agradecemos, Florencia. Gracias por habernos acompañado. Nuestras puertas quedan abiertas nuevamente para que tú vengas a nuestro programa y nos sigas contando lo que está sucediendo con esta participación. Y cuando esté ahí en mi mundo, acuérdate, ¿no? Sí, hoy. Cuando salgo de un video, una cosa chica, algo que sea para este humilde matinal de la región del móvil. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos porque ya sonó la sirena. Son las 12 del día en punto. Nosotros nos encontramos mañana jueves 27. Dos días más. Dos días más. No te queda nada, no te queda nada. Dos días más. Para que te vas de vacaciones. Cuídense. Feliz tarde. Que estés muy bien.